119 días después de que finalizara Operación Triunfo 2017, la 1 de Televisión Española abría las puertas de la Academia de la nueva edición del reality show con el reto de igualar el fenómeno de masas en el que se convirtió y conseguir encontrar a la nueva Maya Romero, 19 años. Y lo hacía de la mejor manera posible, con los concursantes de la pasada edición cantando su himno Camina. Un emotivo momento ante el cual Aitana, 19, no consiguió contener las lágrimas. Y es que tocaba dar el relevo a una nueva generación de concursantes que pelearán por conseguir una carrera musical. Hasta entonces, después de haber sido elegidos entre 16 000 aspirantes, los 16 jóvenes que tienen una edad media de 21 años la mayor, tiene 26 años tendrán que demostrar su talento durante 14 galas. No obstante, ya en la Gala Cero celebrada anoche, algunas voces empezaron a destacar por encima de otras. Entre ellas las de Natalia, que cantó Crazy de Nalos Berkley, Alvarici, con Dangerous Woman. De Ariana Grande, Noelia, con River, de Bishop Briggs, Julia Convuelve, de Rosalén. John Garrido, con Let's Tattoo Geder, de Algrín, o África, con Tullo, el tema de Narcos. El banquete de Maduro en un restaurante de lujo de Estambul indigna a Venezuela. El banquete de Maduro en un restaurante de lujo de Estambul indigna a Venezuela. Redacción Agencias Maduro y su mujer. Acudieron a un restaurante de carne en Turquía mientras el país atraviesa una de sus peores crisis económicas. ¿Cómo sobrevive un venezolano con 30 euros al mes? Recomendado por Ian que el director del programa, Diné Prumira. Confesada días antes, no se está buscando a la nueva Amaya. Lo cierto es que era difícil no comparar las nuevas voces con la de la Navarra. Y en ese caso, la primera de las concursantes que se subió. Al escenario, Marilia, fue a la que más parecido se le sacó a Amaya por su tono de voz y la canción elegida, Piel Canela. En general, según se podía leer en redes sociales, el nivel de los participantes fue superior al del pasado año, en el que recordemos a Amaya estuvo a punto de quedarse fuera de la academia tras su interpretación de Starman, de David Bowie. Sin embargo, lamentablemente para dos sellos, la gala de ayer, fue la primera y la última de su paso por OT. El jurado formado por Ana Torroja, 58, Manuel Martos y... Joé Pérez Oribe decidieron que no entraran en la academia, Luis y Rodrigo. El concursante más criticado. Por lo demás, uno de los momentos más comentados de la gala fue cuando Ana Torroja, quien ha tenido problemas con el fisco en el pasado, tuvo que juzgar la actuación de una concursante, María, cuyo padre es inspector de hacienda. Ana Torroja valora a la hija de un inspector de hacienda. Que puede salir mal, se podía leer en Twitter. Me pones en duda, en duda a mí. Papá. Ya estás poniendo en duda los pagos de Ana Torroja en hacienda. También fue muy comentada la metedura de pata del presentador. Roberto Leal, 39, con otra de las concursantes, Alvarici. El fallo llegó cuando el sevillano le preguntó por su pareja. Ya no hay, decía la joven ilicitana, que afirmó haberse tomado. Tres pastillas para calmar sus nervios antes de la gala. Y ni qué decir de las críticas a Luis Mas, de quien ya se pidió incluso el boicot durante los días. Previos a las galas por su supuesta posición ideológica se la ha tildado de... Facha y pijó por su foto con el rey Juan Carlos, 80.